Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android Vamos a empezar el cambio en la pantallita para comenzar Vemos que el juego está en inglés Nos haría de primeras la pantalla principal E imagino que aquí iremos a modo campaña Vamos a ver, luchar, nos consume 5 de energía, vemos ahí que tenemos 50 Ahí está nuestro personaje Vale, arrastramos para moverlo Primero oponente Listos, eliminado Más todavía Cliccamos sobre el personaje para usar la habilidad Modo automático Si acabamos antes Daño vemos que de momento no nos hace mucho Habilidad en cooldown No sabemos de momento si le moda automático usar la habilidad o no Eso, es un objeto que hemos adquirido Vidas no nos han sacado mucho y ahí completamos la primera Recompensillas, para casito, para la siguiente Vamos al home, a ver si nos dejan hacer algo A ver que tenemos por aquí Cofrecillo gratis A ver que nos da esto Energía, vemos que estamos al tope Llega un momento estos materiales no sabemos para qué son Otro más gratis Gemas para comenzar, vemos que nos dan poquilla cosa Mil monedas también Ok Materiales varios Un poquito lento cargando Por aquí no nos da para más, salimos Checking diario, 20.000 monedas Ahí estamos, para atrás Por aquí Misióncilla completada Reclamamos Otros de mil monedas más 20 gemillas De hecho lo malo que tiene es que es un poquito lento Yo creo que es Por la conexión con el servidor Me tiene pinta A ver Esto fuera de aquí Y Bloqueado, 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 bloqueado El mapita G más 30K No sé si te va para comprar algo por aquí Sí, para hacer este Que es el que me interesa Más materiales Lo malo es que de momento no tenemos ni idea de para qué son los materiales estos Ok Esto fuera Otra misión más completada Más monedas y más gemas Dale para atrás Qué más Qué más, qué más, qué más Misiones del Irregua Librería Inventario Por aquí Vemos a los héroes De momento solo tenemos este Armas Y runas No tenemos ninguna Aquí podemos dar directamente Porque no tenemos nada que ponerle Mastery Si queremos mejorarlo Ataque Defensa Resetear Puntos 30 tenemos por aquí De esto 1 igual a 1.000 monedas 2 Aumenta el ataque de héroes Y un café no gold Vale Hasta aquí podemos Tenemos 14.000 No Este también Ah, está ahí Vale Pues aumentale el ataque Tenemos todavía 23 puntitos más Pero no tenemos moneditas Pues no Nos vamos entonces a modo campaña Pasamos aquí a la siguiente Y a luchar Vemos aquí para completar automáticamente De momento vamos a avanzar Todo lo que podamos No tenemos aquí el modo automático Bien, tú estás fuera Eso, espégala ahí Hay que tener cuidado con el grandote Más materiales que vamos sacando Que de momento seguimos sin saber para qué son No sé si más adelante podemos craftear equipamiento con ellos Ahí está Completado Nuevo nivel Más monedillas Siguiente Venga A luchar Mientras puedas avanzar Todo para adelante Esto fuera Y a zurrar por ahí Usa media tu habilidad Si ya quitas estos tres del medio Tres más Nueva aliada Una G alert Daño no nos han hecho de momento Con lo cual es un poco tontería usar su habilidad Pero bueno Estos ya caen Era mejor que apuntaras para el otro lado Pero Como nos mandó el tutorial Pues ahí lo dejamos Vemos que aparte de curar La amiguita Pues también hace algo de daño Venga Darla ahí duro Y se acabó Todavía más Pues no Pensaba que ahí iba a estar Se ve que no Vienen bastantes más enemigos en esta ocasión Parda vejillas Estos son nuevos Pero ya vemos que siguen sin hacernos prácticamente nada Vemos ahí nuestra vida Podemos seguir avanzando tranquilamente Uno grandote Úsame ya tu habilidad por aquí Bien Crítico de 600 de daño Eso es Nuevo nivel Siguiente Administración de equipo Ahí tenemos al nuevo personaje La Header Podemos llevar hasta 4 Y a luchar Tú para aquí Venga Siguen cayendo muy fácil Aquí Alguno más La abejita Dale ahí Úsame esto ya parcelado Bien Todos fuera La tal sería tener otro más Que hiciera daño Son las amigas Que pega muy poquito 100 y pico No me da para mucho Pero si sacamos también moneditas Podemos seguir Ugradeándole las habilidades Podemos ponerle más daño Aquí al guerrero Ya que vemos que vida De momento le sobra Prácticamente no le hacen nada Y la amiga También aguanta guay Eso es Otro más listo Más materiales Nuevo nivel Voy a ver si en la principal Podemos hacer algo Con los materiales Estos que nos dan Ahí vemos la tienda Y que shop Refrescar De momento dale para atrás Esto está bloqueado Estrado tras la de los cofres De momento nada Modo campaña Misióncilla Otra más completada Bien 20.000 moneditas Que nos vienen de lujazo ¿Qué más? Bloqueado Bloqueado Personajes Volvemos contigo Seguimos sin armas Ahí tenemos una runa No creo que no sé exactamente Qué es lo que hace Ahí se le queda Algo lo mejorará Y mastering Tenemos 113 puntos Ahora mismo Ahora está ahí Más daño todavía Pero nos quedamos sin monedas No sé si con gemas 50 gemas Nos da 25.000 Muy poquitas Muy poquitas Pues nada Ahí te quedas Inventorio Y clan missions De momento no estamos En ningún clan Seguimos sin saber Para qué son los materiales Esto no se mueve Para ningún lado Con lo cual Solo nos queda ir a modo campaña No queda mucho más Que podamos hacer Administración de equipo No creo que me deje Completar instantáneamente Con lo cual Vamos a ir a luchar Y vamos a tener Un nuevo oponente Al parecer También vemos que de momento No tenemos que poner Velocidad por 2 Para completar esto Más rápido Ahí pega ya casi 400 el amigo A ver si ya van Completando esto Más rápido De hecho ya vemos Que vida aguanta Más que de sobra Les sobra vida Aquí Dale ahí con la habilidad Ya Quitame estos dos del medio Pequeñines Una quispita Podemos usar la curación De la mida Tú tira para atrás Y falta el grandote El principal Ese enemigo nuevo Que vimos antes Pero De momento Por aquí no se le ve Voy a usar la curación Otra vez Por si acaso Eso es fuera Ahí estamos Limpiando Ahí está el bolsecillo Abeja reina Vamos a por ella Tú por aquí Curación Y habilidad de daño Pensaba que iba a ser Un poquito más complicado Sí tiene bastante vida Pero Ya está fuera Ahí está A ver si hemos desbloqueado Aquí algo nuevo 1800 monedas Sigue cargando A ver Qué nos indican En la principal Una misióncilla Completada Y ahí tenemos La casita esta Y ahí tenemos Para craftear Seguramente aquí ya Es donde nos piden Los materiales Ahí estamos Vemos los materiales Que nos piden A mí nos cuesta monedas Ahí creamos el armita Ok Luego ya lo equipamos Aunque igual ya nos manda El tutorial Cada personaje Imagino que tendrá Sus propias armas Para upgradearlo Seleccionamos el arma Que queremos upgradear Ahí está Vale Completado eso Lo dicho Ahora nos va a mandar Al personaje Para que se lo equipemos Vamos al guerrerito Y equipamos todo Armas no tenemos Sáltenme de aquí A ver si podemos Hacer aquí algo mejor Craftear De momento nada Echale nada Vemos los materiales Que nos piden Estos personajes No los tenemos Mira El arma más avanzado Vendría siendo este Y upgradear Si podemos upgradear El arma de la amiga Al siguiente ya no nos da Y runas Nada Craftear No podemos craftear runas Pues nada De momento se queda ahí Promoción Si queremos comprar Con dinero real Correos No tenemos ninguno Ajustes Audio Calidad Más misiones Completadas Más monedas Importante Y más gemillas Lo malo es eso Que tarda demasiado En cargar aquí Nada más Story quest Mira tú Reclamamos Nos da muchas monedas 5 gemas Y una horita Ah bueno Esto Finalizar la escena 1-5 En menos de 3 minutos Y millstone quest Eso es Más monedillas 10.000 monedas 20 gemas Y un cofrecillo A ver qué nos da el cofrecillo No sé qué será la poción Esa rara Igual es otra runa Y por aquí Creo que nada más 41 cast Y vamos Por aquí vamos El personaje Runa es nada Y la otra amiga Tampoco nada Mastery Seguimos degradando Esto para que hagamos daño Hasta ahí Incrementa la probabilidad De golpes críticos Velocidad de ataque Para un arquero No tenemos arqueros De momento Defensa de todos los héroes Pero No hay monedas Solo todo a continuar Podríamos Venir aquí Intentar completarla 1-5 Ya vimos ahí En menos de 3 minutos Si queremos Ruz No sé si tenemos aquí alguno Vemos como si Ganamos experiencia Y me han dado Un par de runitas Ahí para poner Nuevo nivel No sé cuántos tenemos Realmente De 2x10 Por ejemplo Ahí nos lo permiten Sacamos materiales Ganamos experiencia Vemos ahí Varias runas Que hemos sacado Y más materiales Para upgradear Lo tal Sería que hacerlo En modo normal Como vimos Y tardar menos de 3 minutos Para que nos den La siguiente Recompensión Modo automático También Vemos contra menos La habilidad Automáticamente Y bueno En principio Nada más Yo lo voy a dejar Ya por acá Nos vemos Chavales Chavales